200 gramos de harina 4 ceros, una taza y media, petegri guasurupi a, y bruta ave y manteca, 140 gramos, y bruta 100 gramos de azúcar pealaya de mazar, a relleno una cantulla y bruta medio litro de leche, 100 gramos de azúcar, 3 yemas de huevo, vainilla a gusto, ave y duraznos en almíbar, y a ella la cejarra pelaga la mitad, esta beca tu amo y coja, vamos a cuimita, me desea la vainilla, pues se cambuca monta la maicena, pica tu, ya batita en mi misma vina, yande el guasurupi a, yema cuya, y pan buja puya, ave yande azúcar, azúcar mishimi, ya batik pata ko, anjan dibe, a koa arahatan miti, se cambu ni, eta haku kona, apacipuna, yema cua katu amoita, la se cambu haku ari, panjang puji hapuna ta, panjang puji hapi te, esha, eta haku ini, ya hakuma lanyan de cambu, a nga tu aichi, la syukui lanyan de, sepada apa ku abe, ya hata, eta haku, ya batik, ya hao, esha, ya hau, sepa ya haku, la crema pastelera, ya hau, yaw, yam, batik boga, ya hau, etaoti, corren pozaa, engin, habitukusama, puna, denamtan, lanza, 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 zingkara, lanza, Dara la azúcar, ya batik ponatopoa, batik ponatopoa, ya batik ponatide, amitaz, engin, ata, naapulli, garbla, benira, la vainilla, a mí me voy a poner y le voy a poner y le voy a poner un bolito y le voy a poner un bolito y le voy a poner un bolito en la heladera 30 minutos máximo después de media horita ahora vamos a poner un bolito y ahora vamos a poner un bolito y ahora vamos a poner un bolito y ahora vamos a poner un bolito horno precalentado a 180 grados por 10 minutos aproximadamente vamos a poner un bolito en tiritas a preparar más y nao por que ñambo yewa jangwa y la esta marea mas a ya o y mañambo yewa jangwa y xan ña no trataron 6 mi o pecatu ya carga jangwa la relleno relleno la crema pastelera ñamoh a ndaporan ya mojenta por a ma las crema pastelera a coaxan a ñamita su vez la duraznope de gustito y peñambo yewa a tajajao ¡Suscríbete al canal!